Al negro carabalí En un lugar lo encontré Pasando la diecinueve Del puerto lo conocí Al negro carabalí Con su sabor y tambor Tocaba muy bien el tres Y le gustaba el bembe Rumbero lo conocí Al negro carabalí La rumba ya se encendió Y empezó el bembe Porque acaba de llegar A empezar el bembe El negro carabalí 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 Ay, ay, el negro Cayendo su sabrosura Carabalí Pa' que lo goce la gente Carabalí Con movimiento y cintura Carabalí Al ritmo de este bembe Carabalí Ay, el negro tiene Carabalí Tiene mucha sabrosura Cintura 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 Suena La sacante de puerta De tu hermano Gui Quiro tuyo chavo Gui Gui Chavo Do Sergio, me recuerdas al roble Sergio, me recuerdas al roble Sergio, me recuerdas al roble Sergio, me recuerdas al roble